Bienvenidos todos a esta primera reunión del Consejo Directivo Nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Para Escoberos es un orgullo ser la sede de esta reunión nacional y que venga gente de tantos estados de la República a tener este intercambio que beneficia las labores que ustedes realizan en beneficio de la sociedad. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes y a los que nos visitan, a la diputada y a los diputados locales que también han asistido a esta reunión, funcionarios de Protección Civil del Estado encabezados por el licenciado Erick Tódulo Cavazos, que por ahí andaba, no lo vi, parece que ya salió, director de Protección Civil del Estado, así como a los asistentes en general. En la agenda de nuestro gobierno municipal está el impulsar, promover y difundir la cultura de la gestión integral para la reducción de riesgos de desastre en nuestro Estado y en nuestro municipio. Este tipo de congresos son ayuda a las autoridades para crear políticas públicas y la reducción de riesgos en los desastres. Agradezco la coordinación de este evento por nuestra directora de Protección Civil, licenciada Patricia Tijerina y la licenciada Gloria Fernández, subsecretaria del Consejo Directivo Nacional del Colegio y con el actual representante del Capítulo Nuevo León, Javier Martínez Almaraz, para llevar a cabo este importante congreso, enfocado en la participación activa y la presencia de los diferentes actores de la sociedad civil, funcionarios públicos federales, estatales y municipales, al sector privado y la sociedad civil organizada, representada por el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil hace el Capítulo Nuevo León. Esperamos con esto que esta experiencia que tengan todas ustedes aquí nos sirva para tener territorios más seguros, más humanos, preservando la integridad y el patrimonio de las personas aquí en nuestro territorio de la República Mexicana y para preservar nuestro medio ambiente. Bienvenidos a Escobedo, es un orgullo tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Este reunista reunión del Consejo Directivo Nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, que es una agrupación que por su nombre lo dice, pues primero que nada busca la prevención, que ahorita comentábamos nosotros que la prevención es la palabra clave en prácticamente muchos de los problemas que tenemos en el país, especialmente en este de protección civil. Es una reunión con carácter nacional que conjunta a todos los profesionales de riesgos. Y bueno, aquí se encuentra con nosotros el señor Enrique Guevara Ortiz, es el director general del Senapred, y la diputada Ana María Valdera Estrejo, que es la integrante de la Comisión, el diputado federal de la Comisión de Protección Civil y de la Comisión. Para el Senapred, perdón, ¿cuáles son los riesgos que ven ustedes aquí en Escobedo? Pues hay muchos riesgos en todo el país. No debemos empezar por reconocer eso. Tanto riesgos asociados a fenómenos naturales, que pueden ser hidrometeorológicos o geológicos, y también riesgos ocasionados por actividades humanas. Riesgos químicos tecnológicos, inclusive riesgos sanitarios. Estamos viviendo ahorita en una época de pandemia, en donde debemos seguir protegiéndonos, pero también atendiendo las emergencias, pero sobre todo, como dice el señor presidente, previniendo. ¿De qué manera se puede integrar a la sociedad? Si ahora la frase, ¿cómo se puede integrar a la sociedad? A veces no se conoce, ¿cómo integrar a la sociedad para que realmente se dé esta frase al 100%? Eso es un elemento clave para garantizar realmente el éxito de la protección civil. Todos somos protección civil significa que los tres órdenes de gobierno, sociedad, iniciativa privada, academia, realmente se involucren desde tener conciencia sobre los riesgos hasta la participación en la toma de decisiones. A eso se le llama la gobernanza. Y no pueden gestionarse los riesgos, no puede haber una protección civil efectiva si no existe una real participación comprometida, responsable y sobre todo ética en acciones para prevenir, para atender eficaz de fe y para reconstruir. Necesitamos forzosamente involucrar a la sociedad, crear comités locales de prevención y participación ciudadana para que de la mano con la autoridad se trabaje en estos tres ámbitos. Prevenir los riesgos, atender eficazmente y reconstruir mejor. Es necesaria la participación ciudadana. Presidente, respecto a esta comunicación de protección civil, el municipio del gobierno que va a realizar o que interrime utilizar. Vamos a integrar estos comités de protección civil, vamos a sumarlo a esta iniciativa del CENAPRED para que promovamos la cultura de la prevención en materia de protección civil y sobre todo también en caso de algún siniestro, pues la ayuda y colaboración de la sociedad civil con el gobierno municipal. Muchas gracias. Para la diputada, ¿de qué manera ustedes apoyarían a la iniciativa del CENAPRED? Bueno, pues yo creo que esta es la parte más importante para nosotros como legisladores. Soy la presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres. Y este tipo de foros, la verdad, es lo que nos gusta alimentar para poder tomar las decisiones que debemos. Con las asociaciones, con las asociaciones del gobierno, con la misma sociedad. Tenemos que en las asociaciones, lo decía perfectamente, y en el señor Guevara, que bueno, va a ser, me queda claro, que un aliado, ya ahorita, es en las asociaciones, que me lo preparé para generar a través de la Cámara las mejores decisiones que somos los tribunales que estuvimos en el país. Gracias. Gracias. Si me permiten decir un mensaje, pero... Sí, claro, claro, claro. Presidente, este evento es un ejemplo en donde se están sumando voluntades. Hay representantes aquí del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno local, del poder legislativo y una asociación civil. Creo que eso es una muestra justamente de cómo queremos, cuando tenemos voluntad todos, de avanzar en estos temas de protección civil. Este congreso es un ejemplo de ello, ¿no? Y qué bueno que están aquí los medios de comunicación para que puedan, somos los aliados ustedes, en transmitir de manera objetiva, sin amarillismos, lo que tenemos que hacer. Muchas veces nada más se cuentan las emergencias, pero ¿por qué no también hacer reportajes sobre las acciones preventivas, sobre lo que no se cayó, sobre lo que no se inundó? Eso no se ve y eso normalmente no se difunde. Entonces ustedes también tienen una responsabilidad muy importante en la comunicación del riesgo, que las personas estén conscientes de su riesgo y que participen junto con el gobierno en trabajar. Necesitamos transformar este país, estamos comprometidos, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer.